Muy buenas gente, en este video voy a hablar acerca de la actuación de los jugadores latinoamericanos en Europa en esta temporada 2023-2024, lo que va de ella y es América Latina, América de habla hispana y de habla portuguesa solamente vamos a tomar en cuenta acá vamos a hacer un repaso por los mejores jugadores, los 22 mejores jugadores hasta ahora lo que han tenido mejor actuación en lo que es el baloncesto europeo ya sea a nivel doméstico o a nivel continental, la liga que se juega a nivel continental en el puesto 22 vamos a empezar con el cubano Karel Guzmán que es una escorta de 1.88, perteneciente al club Napoca tiene promedio 10.7 puntos esta temporada, 5.1 rebote y 1.4 asistencia en la liga rumana 8.5 puntos, 4.8 rebote y 0.8 asistencia en la Euro Cup líder invicto en Rumania con 7 ganados, 0 perdidos y en la Euro Cup segundo en el grupo B con récord de 5 y 1 lo meto aquí porque el equipo rumano va invicto y en la Euro Cup es uno de los principales equipos siendo Karel Guzmán una pieza importante de la titularidad de ese equipo en el puesto 21 va a aparecer Arnaldo Toro que es un interno puede jugar de 4, puede jugar de 5, mide 2 metros 0.3 juega en el equipo letón Bef Riga tiene promedio de 11.8 puntos, 11.5 rebotes en la liga Estonia Latvia y es el líder rebotero de esa liga y segundo en valoración este equipo va a sexto con récord de 5 y 3 también tiene 10.5 puntos y 8 rebotes en la BCL Europa en esa liga lleva un récord de 0 y 3 un récord negativo en el grupo C en la BCL que es la principal liga continental reconocida por FIBA Arnaldo Toro un buen porcentaje como dije líder rebotero en la liga Estonia Letonia y buenos números también en la Euro Cup perdón en la BCL Europa con el equipo letón de Bef Riga pero vamos buscando el puesto número 20 se trata del brasileño Jorginho de Paula jugador que viene de la liga brasileña debutando en Europa con el equipo 1 de Alemania tiene números en Alemania de 9.2 puntos, 2.5 rebotes 4 asistencias, 8.3 en valoración y en la Euro Cup 10.3 puntos, 4.3 rebotes y 1.8 asistencias, 15 de valoración para hacer su debut excelentes números con un equipo como Ul que es uno de los principales equipos de Alemania va punteando la liga alemana y también se encuentra bien posicionado en la Euro Cup y llega Jorginho a establecer estos números bastante destacado en el puesto 20 bueno vamos con el puesto 10, 10, 19 y aparece el jugador chileno Nico Carvacho del MKS Dobroa de Polonia tiene promedio en esa liga de 13.4 puntos 10.3 rebotes, 2.7 asistencias para 21 de valoración y es cuarto en rebote de toda la liga polaca y jugador que ya tiene tiempo jugando en Europa y también ha sido muy ha representado a su selección en varios torneos en los últimos torneos vamos con el puesto 18 Michael Carrera a la pivot también puede jugar del Eros jugador de estudiante de Madrid de la segunda edición española tiene números de 14 rebotes 2.3 14 puntos, perdón 2.3 rebotes y 1.6 asistencias en la LEP Oro que es la segunda edición de España en la cual es tercera en valoración estadística de toda la liga el tercer mejor jugador de la liga en cuanto a valoración buen comienzo del venezolano pero pienso que viene de menos a más él va a ser mejor y si volvemos a hacer un ranking como este yo sé que va a subir en la posición vamos con el puesto número 17 Justin Reyes puertorriqueño Alegro nació en el 95 en Estados Unidos jugador del Trieste de segunda edición uno de los equipos más populares de Italia en este equipo tiene récord números de 20.4 puntos 10.3 rebotes 1.8 asistencia y 24.3 de valoración en dicha liga es cuarto en la tabla de puntos segundo en la tabla de rebotes y segundo en valoración duro en la segunda edición en la segunda edición italiana y en el equipo donde juega está el Trieste tiene récord de 6.3 en toda la liga italiana luego vamos con el colombiano en el puesto 16 el colombiano Brian Gola un jugador exterior que puede ser de base puede ser escolta mido 1.98 en el equipo de Israel a Poel Tel Aviv donde tiene número de 14 puntos este año 5 rebotes y 4.8 asistencias en la Euro Cup recordemos que el apoel de Israel no se está haciendo en la liga de Israel por razones obvias por el problema por el conflicto con Palestina y por lo tanto son los números solamente en Euro Cup la segunda liga de la Euro Liga vamos con Jago Jago es el base brasileño está en el puesto 15 tiene números de 4.8 puntos 1.3 rebote y 1.8 asistencia con el equipo Estrella Roja en la Euro Liga 7.7 puntos 1.4 rebote 22.9 en la Liga Ava viene recuperando se empezó flojo o sea no tanto flojo sino que el técnico le ha venido dando la confianza poco a poco y la anterior temporada fue muy buena en Alemania un jugador que también va a venir de menos a más subiendo en este ranking vamos con el 4.14 el jugador Cristiano Felicio interno brasileño nacido en 1992 y de 2.06 con el equipo Granada de la Liga ACV de España 12.7 rebote y 1.1 asistencia 16.3 de valoración en la Liga Española el ex NBA de Chicago Cristiano Felicio como venía diciendo un jugador de 31 años ya de 2.06 de mucha potencia física vamos con el puesto 13 Nicol alero Nicol argentino Nicol Lucino de 2.05 nacido en 1993 30 años jugador del Gran Canaria le ha dejado números en España de 15.4 2 rebotes y 1.1 asistencia y la Euro Cup de 11.5 2.3 rebotes y 3.3 asistencia lleva una distinción de jugador de la semana en lo que va de la Liga Endesa y siempre ha sido uno de los jugadores principales de este equipo que es el actual campeón de la Euro Cup y equipo que desistió de jugar en la Euro Liga este año hemos puesto 7 pero hemos puesto 12 aparece el cubano Yacía Rivero un alapivo del Maccabi Tel Aviv como decía el equipo israelí no está jugando su Liga pero está jugando de la Euro Liga 9.5 puntos 2 rebotes y 1.3 en 6 partidos han sido su número de Yacía Rivero Oala se proteja por un jugador que últimamente se ha lesionado mucho en Europa que esté sano como decía el cubano está en el puesto número 12 Yacía Rivero un alapivo del Maccabi Tel Aviv de Israel vamos al puesto 11 el base Luca Vildosa jugador de este año del Panathinaikos de Grecia mide 1.91 tiene números de 9 puntos 2.3 rebotes y 3.2 asistencia en la Euro Liga 8.3 puntos 2 rebotes y 2 asistencia en la Liga de Grecia con el equipo Panathinaikos el líder actual de toda la Liga griega y en Euro Liga el equipo Panathinaikos marcha en mitad de tabla y bueno como decía ese es el puesto 11 Luca Vildosa vamos con el puesto número 10 el escolta mexicano Francisco Paco Cruz lleva 11.7 puntos en el 2.8 rebote y 4.5 asistencia en la FIBA Euro Cup jugador de Manisa en la Liga Turca lleva 16.9 puntos 2.7 rebotes y 3 asistencia y ha sido fue jugador de la primera semana de la Liga Turca que es la para mi la segunda liga de más nivel en toda Europa y Paco Cruz está haciendo muy buenos números sobre todo en ofensiva y 6.9 puntos en toda la Liga Turca luego en el puesto 9 aparece el mexicano Alex Pérez base escolta 9.3 puntos 3 rebotes y 7 puntos asistencia en la Liga Turca con Ayubuyu Kemese se llama el equipo mide 1.91 y es líder en asistencia de toda la Liga de Turquía el mexicano Alex Pérez vamos buscando ya lo que es el puesto número 8 de las mejores actuaciones hasta ahora de los latinoamericanos en Europa la temporada 2023-2024 aparece el de Barranquillas Colombia centro de 2.11 jugador del Prometeas Patras de Grecia Jaime Echenique tiene un número en Grecia de 17 puntos 4.4 rebotes 4.8 asistencia y 17 de valoración y en Basketball Champions League 11 puntos 5.5 rebotes y 1.5 asistencia 14.5 de valoración es líder de bloqueo en la Liga Griega y es el es un jugador que está haciendo una gran temporada en este año vamos con el puesto número 7 se trata del nacido en Puerto Rico en Bayamón pero representado a Panamá el base Ivan Jackson de 1.83 de estatura 21.4 puntos ha tenido en el Tubergen de la Liga Alemana 21 el líder en puntos de la Liga Alemana tiene 2.7 rebotes de promedio y 5.3 asistencia 14.3 de valoración tiene Ivan Jackson en el séptimo lugar recordemos nació en Puerto Rico pero él representa a la selección de Panamá internacionalmente vamos al puesto 5 perdón al puesto 6 Andrés Félix base dominicano de 1.88 jugador del Doventud de Badalona tiene en la Liga Sevelle 6.4 puntos 3.4 rebotes 4 asistencia en la Liga en la Eurocup tiene 8 puntos 4 rebotes y 3 asistencia es el cuarto mejor anotador de la Liga se ve hasta la Liga española la mejor liga de Europa Andrés Félix un jugador que ha crecido mucho en estos últimos dos años se puede decir estos últimos años más que todo estuve muy bien en el Mundial con el equipo de República Dominicana vamos con el puesto 5 el base brasileño nacido en Sao Pablo el veterano Marcelino Huerta jugador de 1.91 nacido en Sao Pablo tiene 11.1 puntos 5 puntos de asistencia y 1.7 rebotes y 12.7 de valoración en la Liga Andrés 10.7 puntos 9.3 asistencia y 3.3 rebotes en lo que es la Champions League y es el líder en la asistencia de la Basketball Champions League la Liga Europea reconocida por FIBA el veterano Marcelino Huerta bueno puesto 4 puesto 4 parece Ángel del Cabo ya no estamos acercando al puesto de honor igual que puede ser de 4 puede ser de 5 juegan el equipo de Exilte Turquía mide 208 tiene números en Turquía de 8.1 puntos 10.6 rebotes y 9.3 de valoración en la Eurocap tiene 11.8 puntos 8.2 rebotes y 1.2 asistencia es el cuarto en valoración del equipo perdón de la Eurocap de toda la Eurocap el equipo marcha tercero en Turquía y marcha segundo es su grupo en la Eurocap con récord de 5 y 1 en total ya han 12 ganados 13 perdidos en todo grupo en el tercer lugar Gabriel de un alero a la pivot de 1.98 nacido en 95 en la Avellaneda ya tiene 28 años jugador de Real Madrid tiene números en el ACV de 8 puntos 2.8 rebotes 1 asistencia en la Euroliga 12 puntos 2.8 rebotes y 0.6 asistencia un jugador de mucha valía en el mejor equipo actual de Europa que es Real Madrid el Gabriel Deca aparte obviamente de mucha valía también en lo que es su selección en el segundo puesto está Nico La Provitula escorta de 1.90 de valoración Buenos Aires en el año 90 tiene el número de ACV de 11 puntos 1.4 rebotes 3.3 asistencia y 8.6 de valoración en la Euroliga 11.8 puntos 1.8 rebotes y 6.2 asistencia y 6.2 de valoración Nico La Provitula del Barcelona uno de los mejores equipos también de Europa y de la Liga Española y es un jugador de mucha en el Barcelona lo usan las escoltas pero en Argentina el en sí es un base natural y lo está jugando de 2 en lo que es el Barcelona el puesto 1 el puesto de Norfaco con paso base 1.80 nacido en 1991 en Córdoba 32 años 13.1 puntos 1.6 rebotes 6.4 asistencia 18.7 de valoración en la Liga Andensa 11.8 puntos 3.5 rebotes 8.7 de valoración en la Euroliga es el segundo en asistencia y quinto en robo en toda la ACV en la Liga Española y es el primero en asistencia en toda la Euroliga definitivamente hasta ahora el mejor latinoamericano de lo que es lo que va hasta ahora de esta temporada del básquet europeo y con eso cerramos nuestro ranking espero haya sido de sobrado también voy a invitar a la gente que se suscriba que le den me gusta y vamos a seguir en esto hablando de lo que es el baloncesto FIBA y todo lo que es el baloncesto mundial todo lo que vaya aconteciendo toda esa información voy a tratar de irla llevando aquí en mi canal y para ello les invito a suscribirse de nuevo y darle me gusta y apoyar el contenido que estoy haciendo